a la primera me salió hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una poderosa herramienta para abrir puertas utilizando un gancho de ropa como este bueno lo primero es cortar acá lo cortamos acá en este otro lado pues no así sino que quede como bien perpendicular el corte tenemos un palito así como este lo podemos enderezar mejor en caso de ser necesario ahora lo que vamos a hacer es utilizar este algo redondo por ejemplo este desornillador y lo enrollamos alrededor así que se toma y y y y listo señoras y señores así ya se supone que ya funciona ahora falta planar esta parte de acá ahora para crear el lado plano voy a colocar una maceta después voy a colocar el alambre y luego le voy a pegar con otra maceta y y y y y y y esta parte de acá va de quedar con 45 grados con una pequeña punta y 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 de esa manera quedó mucho más delgadito porque si no casi no cabía y para abrir la puerta vamos a utilizar una herramienta como ésta creo que se llama una ganzúa no estoy seguro pero si tiene que tener formita de l es para mover la chapa bueno lo primero que hacemos es meter la herramienta que acabamos de hacer y luego debajo metemos la ganzúa aplicamos un poco de presión y comenzamos vamos ejecutar nuestra maniola hay oj lo logre logre señores y señales lo logre soy un dias vamos a intentarlo de nuevo Pero lo creo otra vez Pero lo creo otra vez, señores y señores Entonces es lo mismo Se le aplica un poco de fuerza Para hacerlo girar, no mucha Y accionamos Nuestro dispositivo Y listo, señores y señores A ver, una vez más A la primera me salió Si te gustó este video No olvides darnos un poderoso like Y suscribirte para recibir Nuevos y mejores videos Este canal se llama Experimento Rafa GX 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!